Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Aitamo, venía a ser profesional argentina. Quería agradecer a Ciro Casati por dejarme ser parte de Halam por estos años. Y bueno, es un honor para mí participar junto a grandes colegas y todos los que son parte de esta hermosa gala show. Acá va mi show, que lo disfruten. Ciro Casati 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 Ciro Casati